Se nos viene la energía de la luna llena de la nieve, esta energía que nos ayuda a decir stop, tranquilízate un momentito, haz un poquito pausa porque es necesario quitar toda la negatividad que está en tu ambiente para poder seguir adelante en tu caminar de vida. Ahora descubramos hoy a través de los oráculos qué es lo que nos regala la luna llena en tu vida. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero que estén de lo mejor. Entonces, como te estaba comentando mi querido Capricornio, vamos a desvelar las energías de la luna llena de la nieve. Voy a sacar algunas cartitas de Arcanos Mayores Raider para poder tener la información de las cabeceras de esta tirada de las cascadas. Por supuesto, la energía complementaria a través de estas cartas de las hadas. Y los unicornios y Pegasus vienen aquí a decir, yo soy hijo de la luna. Por eso quiero darte el mensaje final. Así que recibamos. Bien, vamos a sacar entonces cinco cartitas para el pasado, presente y futuro. Aquí me habla pasado lejano de aquí a cinco años, pasado cercano de aquí a dos, tres meses. Presente, futuro cercano de aquí a dos, tres meses futuro y futuro lejano de aquí a cinco años futuro. Es un año máximo, ok? Aquí no es de que, es que este es el año que va a venir algo bueno, no. No, es un año máximo. Porque, siempre y sencillamente si tú aprendes, si tú aprendes algo que la vida te está diciendo, hay que aprenderlo. Ese aprendizaje te ayuda a que se haga más rápido la llegada de ese futuro, ok? Voy a sacar una vez las cartitas de mensaje, ok? Bien, entonces comenzamos. El futuro está muy fuerte, muy fuerte el futuro, no sé por qué, pero yo lo siento así como que van a pasar cosas, van a pasar cosas inverosímiles, ok? Bien, pasado el juicio. El juicio me está diciendo que algunas personas pasaron por situaciones muy complejas, donde la vida les entregó, pues, un tiempo de reparación de algunas cosas negativas que hicieron. También a ustedes les reparó el daño que otras personas les hicieron a ustedes. La justicia, sí, es que aquí se les entregó a ustedes situaciones de luz, pero también situaciones de oscuridad para que aprendieran ustedes algo. A veces nos trajo enfermedad, nos trajo algunas alegrías, algunas dichas, trabajos nuevos, emprendimientos, pero también algunas dificultades. El emperador me dice que has aprendido muchas lecciones de vida en este pasado lejano y eso es muy bueno porque se han abierto muchas, muchas heridas para ser sanadas. También has aprendido a vivir de una mejor manera. La emperatriz me dice que se empezaron a manifestar cosas muy buenas, empezaron a manifestar cosas muy buenas. La vida misma te las entregó, tú las aceptaste y siguió tu recorrer de vida. Ahora, por cierto, viviste un tiempo donde la misma divinidad te protegió, te cuidó, que me alegra, que me alegra. El carro, el carro me dice que en estos últimos meses han habido muchos cambios, cambios para bien, cambios para mal, cambios fuertes. Aquí como que no terminas de asimilar un cambio cuando ya vino otro cambio más. Se dieron cambios que, vuelvo a repetir, fueron muy fuertes, pero necesarios al final de cuentas. Seis de copas, ya el pasado se ve como si fuera un chiste, como si fuera una historieta, como si fue algo que ya sucedió. Ya muchas personas de este maravilloso signo han aprendido a decir adiós a eso y a vivir el presente. Haz de espadas en ese pasado, no muy lejano, dos, tres meses. Ya han limpiado sus heridas y han limpiado también gente de su camino. Tres de bastos y se han quedado solo los amigos que de verdad pues valen la pena uno que otro, pero ahí está, ¿ok? En el presente, ok, la justicia marca la justicia. O sea que han visto de su lado situaciones que uno dice, ay, en fin, ¿por qué le pasó eso a este conocido? Tal vez porque te envidió, tal vez porque te hizo una maldad. Le está pasando la factura a mucha gente que te ha hecho negatividades. Y empieza ya a darse como un renacer de tu vida. Hasta en el espejo te ves distinto. Ya no te ves como antes, como que antes hasta te daba miedo verte, pero ahora te ves con alegría al espejo. Cuatro de copas. En este presente han habido situaciones complejas con personas de tu entorno, pero se han podido establecer, digámoslo así, como que puntos en común. Y has dicho, bueno, es cierto, yo hice algo malo, la persona también reconocemos nuestros errores y seguimos adelante. Hay relaciones que se terminan de arreglar, se terminan de dar en buenos términos y siguen muchas de ellas. Otras dicen, bueno, pues ya no damos para más, pero es lo mejor. ¿El loco? ¿Por qué? Porque hay nuevos inicios. Nuevos inicios que ya se están dando aquí y ahora. Ahora, lo único es que no hay que ponernos a, digámoslo así, a perder nuestra noción de lo que queremos llegar a conquistar. A veces soñamos demasiado y no terminamos de aterrizar estas ideas maravillosas. Tres de espadas todavía, en este aquí y ahora, viviste algunas desilusiones que terminarán, digámoslo así, diciendo hasta aquí. Hasta aquí se acaba este proceso de aprendizaje. El ermitaño para el futuro cercano me dice que personas de luz van a llegar a tu vida y te van a dar esa sabiduría. Como que algo que te faltaba se te va a enseñar en este tiempo de futuro cercano. Más o menos dos, tres meses van a pasar y vas a conocer esta información, estas personas. Vuelvo, repito. No es que hasta en este tiempo, dos, tres meses va a suceder. Durante ese tiempo es que va a suceder. Y si aprendes esto, este tiempo se acorta para el futuro lejano. Ok, diez de bastos. La fuerza de voluntad, el empeño, tu buen trabajo, te va a llevar a victoria segura. Victoria segura, vas a dominar la situación negativa que tal vez estuvo pululando. Aquí me dice que tú vas a aprender, vas a dominar, vas a poner en práctica. Y al poner en práctica serás maestro de eso que ya has aprendido. El mundo, el mundo sale para el futuro cercano. Eso significa que las oportunidades van a estar en el ambiente. No hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. Las situaciones negativas del pasado ya pasaron. Y el futuro pinta de maravilla. Dos de bastos. Siempre va a haber más de alguien que al ver tu brillo, pues va a decir, ¿cómo así? ¿Por qué brilla él? Yo quiero brillar. Y que ese juego del ego puede ser que se presente, ¿no? Y personas negativas quieran demeritar lo que tú ya has logrado. Lo que hay que hacer aquí es reconocer el bien que has hecho. Y lo que te viene es maravilloso. Porque la fuerza interior. Los enamorados me dicen que tu fuerza interior se manifiesta con mucha, mucha energía. Es como que un candor por vivir. Se termina todo lo oscuro. Empieza una nueva dinámica. Y desde dentro de ti empiezan unas ganas de seguir adelante inmensas. Te reconoces a ti mismo. Te empoderas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ok, ok, ok. Esta cartita es muy buena porque nos dice que los inicios es como el loco. Que nos dice que los nuevos inicios vienen con fuerza, con alegría, con dicha. Y que están anclados a la bonanza. Cinco de espadas. Hay personas que sí vas a necesitar ayudar a liberarse de negatividades. Entonces, no vayas a decir que no. Tal vez ya viviste algo negativo en el pasado que a ellos les pueda servir. Coméntaselos. Por último, la reina de espadas cierra el futuro lejano. Y qué bueno porque eso quiere decir que hay alguien que en el futuro lejano se va a convertir como que en una amistad. Y una fuerza motora muy grande para poder, en primer lugar, dar un empuje a tu vida. Decirte lo que necesitas saber para seguir adelante. Y ante todo, liberarte de esa negatividad. Alguien de poder. Alguien que sabe lo que hace. Alguien que reconoce su poder interior. Y que sabe que tú también lo tienes. Como que esta personita lo va a ver. Y te va a decir, yo quiero que ya sea manifestado tu gran poder. Puede ser una tía, puede ser una abuela, puede ser una madre. O una amistad nueva en tu vida. Las alegrías, los aprendizajes, los regalos del pasado, el presente y el futuro. Según lo que nos dicen los unicornios y pegasos en lo siguiente. Has aprendido a manejar tu imaginación. Tu creatividad se hace más tangible. Y aquí no es de que imaginación, creatividad son palabras solamente para el arte. No. Se necesitan para poder resolver problemas de la vida diaria. No podemos decir que no nos sirve. Cuando somos más creativos nos damos cuenta que las posibilidades de arreglar algo de diferente forma. Nos ayuda a arreglarlo. A tener opciones. Eso es muy bueno. Y eso es un regalo que se te ha quedado como una joya del pasado. Los finales siempre traen nuevos comienzos. Y esos finales a veces nos duelen. Pero nosotros tenemos que preguntarnos para qué, por qué. Se dio ese final. A veces al preguntarnoslo nosotros mismos nos respondemos. Es que nunca me amó. Es que nunca estuvo a mi lado. Es que nunca fuimos nada. Es que no. Bueno. Eso también es un aprendizaje joya del pasado. En el presente. Simple y sencillamente se va a abrir un nuevo sol. Una nueva dinámica. Un nuevo amanecer. Ya viene para ti. Esto se ha convertido en justo lo que tú vales. Justo lo que tú vales se ha manifestado. Y ese caminar de vida tan tortuoso, tan complicado. Te ha demostrado el poder interior tuyo. Y eso se va a materializar en un futuro cercano. Donde tú vas a decir, yo puedo, yo quiero. Y porque puedo y quiero, yo lo manifiesto. Por último. Esa familia que a muchos les gustaría tener. No necesariamente estoy hablando de una familia de carne y sangre. Sino que una familia más allá. Puede ser una familia donde amistades distintas hacen roles de familia. Pero en donde de verdad hay unidad, hay amor, hay tranquilidad y hay paz. Yo diría que aquí se van a manifestar cosas muy buenas. Ya se da plenitud en tu vida. Y finales que son necesarios. La vida te va a llevar por un camino maravilloso. Donde al final de todo lo negativo se muestra un amanecer perfecto bueno. Te vuelvo a repetir. Donde la plenitud es lo único que existe para ti. Así que con amor te revelo tus energías de la luna llena de la nieve. Y nos vemos en la próxima edición. Adiós. 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 Adiós.